Hoy tenemos el honor de tener a Carlos Pañi con nosotros. Él nació en La Plata en el 61, es profesor de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, columnista político del diario de la Nación de Buenos Aires, de Telenoche en Canal 13, conductor de Odisea Argentina en La Nación Más y columnista internacional del diario El País de Madrid. Se desempeñó como profesor e investigador en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la UBA. En 2020 fue identificado por cuarta vez como el periodista más respetado de la Argentina, según un estudio de la consultora Poliarquía. También fue condecorado con la Orden de Río Branco del Gobierno de Brasil. Bien, Carlos, te paso la palabra a vos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco inhibido porque es un terreno resbaladizo. A mí tengo una relación contradictoria con la historia en sus comienzos. y me dedico al periodismo hace muchos años ya. Más de 30. Aún así, a pesar de la vieja relación con la historia y la vieja relación con el periodismo, no tengo muy pensado el tema. Más bien son cosas sobre las que no me he interrogado demasiado. Así que, como les decía al comienzo, lo mío va a ser testimonial, y en todo caso, ustedes me llevarán después a temas que a lo mejor pueden ser de interés. Me parece que la cuestión no es solamente la historia y el periodismo, sino en realidad el periodismo y las ciencias sociales. ¿En qué sentido? En el sentido de que son dos disciplinas, el periodismo en realidad es un oficio, que miran el mismo objeto con distintas longitudes de onda, con distintas aplicaciones de la inteligencia, pero que se enriquecen mutuamente. Y creo que hay una relación bastante compleja entre la actividad del periodismo y saberes académicos que están mirando la vida de la sociedad. Yo empecé, mi interés por la historia nace de mi interés por la política y también por el interés de mi familia por la política. O sea que tuve un acercamiento muy temprano al conocimiento de la historia. Pero después, cuando tuve que definir una carrera, elegí historia un poco por default, me interesaba más la filosofía. En aquel momento yo vivía en Mar del Plata, a donde había ido de adolescente. no estaba en la carrera de filosofía. Entonces, siempre me pregunto por qué no me fui de Mar del Plata a estudiar filosofía a otro lado. Probablemente era más difícil en aquellos años dar ese paso que ahora, donde los chicos terminan la secundaria y se van a Estados Unidos, a Madrid, a Brasil, a cualquier lado. Entonces, preferí estudiar historia en Mar del Plata. Pero siempre con un interés muy marcado por la abstracción. Por la historia del pensamiento, por la filosofía en sí misma. Digamos, que hice la carrera estudiando, sobre todo, filosofía y estudiando historia para rendir las materias. Esa fue la verdad. Cuando terminé de estudiar en la carrera, me puse a estudiar historia y la historiografía. Con todo lo que rodea la historia y la historiografía. Teoría del discurso, etc. Muy contaminado o beneficiado, digamos, por la teoría literaria también. Y, curiosamente, yo creo que, como siempre pasa por ahora un poco del azar, de las cosas que van llevando de un lado a otro mentalmente a uno, terminé anclado en la historia y la historiografía argentina y más específicamente en Mitre. Lo cual para mí es bastante gracioso porque termino trabajando muchísimos años después en La Nación. Pero trabajando en La Nación después de haber trabajado 18 años en ámbito financiero. O sea, tampoco fue el primer destino. Y me dediqué bastante a estudiar los trabajos iniciales de Mitre. Sobre todo lo que escribe Mitre en Montevideo. Durante el sitio de Montevideo. Son básicamente textos periodísticos donde está el núcleo de la visión que tiene después Mitre en el exterior argentina pero basada sobre todo en cuestiones militares que me resultó muy interesante desde una perspectiva de más largo plazo como toda una concepción de la política que nace alrededor de lo militar con todo lo que tiene que ver la historia militar y lo militar en la historia argentina. Había mucho de literario en eso porque Mitre escribe dos diarios en aquella época un diario político y un diario literario diarios personales lo que se llamaban diarios íntimos. Paralelamente empecé a trabajar en periodismo como deporte haciendo comentarios en radio sobre historia. me invitan a hablar de historia en una radio con la pretensión que tienen siempre los productores periodísticos cuando piden que uno hable de historia que es que cuente anécdotas chismes que es lo que en esa instancia del conocimiento uno menos sabe cuando sale de la facultad etcétera los chismes se aprenden mucho más adelante después de muchísimas lecturas pero la gente cree que uno sabe mucho de chismes de la historia entonces me pedían eso y yo fui huyendo de eso y terminé haciendo comentarios políticos. Insisto que siempre mi vinculación con la historia por el lado más de lo teórico que de la historia episodica digamos y ahí también un poco por azar por un compañero por un amigo mío que no era compañero mío era profesor en la facultad más grande que yo que es Ignacio Zuleta que ahora escribe en Clarín Ignacio por razones de su vida profesionales él es doctor en letras daba clases de literatura en Mar del Plata termina medio a ciegas porque se presentó a ciegas en un concurso de head hunting trabajando en ámbito financiero armando un suplemento de arte y espectáculo en ámbito financiero y me invita a escribir en ámbito sobre libros y para mí era divertido ver mi firma en un diario yo no sabía ni qué era ámbito financiero no tenía la menor idea sabía que había un diario ámbito financiero muy muy de nicho y dedicado a un público totalmente alejado de mi vida digamos pero después Ignacio pasa a trabajar en política en ámbito y me empieza a pedir notas políticas y ahí empiezo a escribir sobre política también de manera absolutamente amateur cuando pasaba algo en Mar del Plata o cuando iba alguien importante a Mar del Plata y así fue que un día me toque escribir una nota sobre una visita que hace Alfonsín a Mar del Plata en el año 90 en el 90 Alfonsín era un fantasma después de su gobierno se había como recluido no aparecía era muy difícil acceder a él era raro tener la palabra de Alfonsín y viajó a Mar del Plata fue de una conferencia de prensa yo llegué tarde a la conferencia de prensa porque estaba totalmente desconectado yo de cualquier red profesional no tenía colega yo era un outsider total no sabía ni dónde se hacían las cosas que recuerdo que no tenía ni un grabador voy a la conferencia de prensa de Alfonsín ya había terminado y él estaba dando una conferencia para serían 10 personas en un salón del hotel de la bancaria en Mar del Plata una noche de un frío que helaba la sangre y me acuerdo que estaba enardecido en aquel momento por la política de Menem en el Conicet y hablaba de Otalagano y de me acuerdo un detalle cuando yo llego está hablando de que se habían repuesto crucifijos en las salas de investigación como una especie obviamente de signo reaccionario retardatario de lo que estaba pasando en ese momento en el mundo del Estado y la ciencia yo hice después una crónica sobre eso un poco conversada matizada y la mandé al diario era todo un tema les cuento esto porque anecdóticamente es divertido para ver el paso del tiempo y de las comunicaciones yo en las primeras notas a ámbito las mandaba por Telex iba a una oficina dentel que quedaba en la calle Rivadavia en Mar del Plata y me quedaba ahí horas en el Telex para que saliera bien eso y no con muchos errores con la cinta del Telex perforada después descubrí que había un señor que era dueño de una inmobiliaria que llamaba Desrets y que en su casa del barrio Los Troncos en su dormitorio tenía una máquina de fax entonces los fines de semana esto era un domingo yo iba a la casa de este señor tocaba timbre y él me permitía gentilmente mandar las cosas por fax desde su dormitorio de la mesa de luz una cosa rarísima de no pasó hace tanto tiempo estoy hablando del año 90 y ahora estamos hablando por Zoom la cuestión es que esa nota no sé cómo llegó a mano de Julio Ramos que era el dueño del diario y ahí en enero del 91 me invita a venirme a Buenos Aires a trabajar en ámbito y ahí vengo a Buenos Aires ya estaba muy entusiasmado yo con con el periodismo etcétera fue toda una encrucijada en aquel momento yo tenía bastante relación con Tulio Alperín con el que comentaba los trabajos míos sobre Mitre él me quería mandar a estudiar a Francia con François Furet pero en la encrucijada elegí el periodismo y seguía viajando a Mar del Plata dando clases yo era adjunto de una cátedra de historia del pensamiento político en derecho y por qué cuento todo esto porque en el periodismo descubrí la historia la historia política retroactivamente es decir escribiendo sobre el presente tratando de entender la trama política del presente yo estaba muy sumergido en eso era muy fácil estar sumergido porque yo me vine en aquel momento yo estaba casado después me separé de mi mujer de entonces pero en ese momento yo vivía solo en Buenos Aires y lo único que hacía era trabajar fue como una full immersion en un mundo muy desconocido para mí tanto el mundo de la política pura digamos de la política cruda recuerdo que la primera nota que hice fue un domingo llegué y había una interna del peronismo de la capital y tuve que hacer una nota a un señor que era un señor marginal en ese momento de la política porteña que era Jorge Arguello el actual embajador en Estados Unidos estoy hablando de abril del 91 y también era muy raro para mí escribir en un diario con la velocidad que exige escribir en un diario entonces ahí se produce no del todo conscientemente porque estas son cosas que uno como siempre sucede concientiza después o sobre las cuales reflexiona después una enorme tensión entre las velocidades y una enorme tensión entre la organización del fenómeno social que uno tiene en la cabeza la interpretación general que uno se hace de un fenómeno de un proceso de una circunstancia y algo que es la esencia del periodismo que es la novedad y sobre todo cuanto más novedosa es es decir ¿qué está esperando? ¿cuál es el premio del periodista? a mí me ha ocurrido dos, tres veces en la vida cuatro algunas me las perdí también las tuve y no tengo una anécdota extraordinaria sobre la privatización la estatización de las AFJP ¿dónde está el placer? en capturar la gran primicia lo que nadie supone que va a pasar y pasó lo que no está previsto eso es lo que premia el periodismo eso es lo que busca uno cuando está en el periodismo es un fenómeno bastante complejo muy estresante tiene sobre todo que ver con algo psicológico que es el manejo de la atención hay un periodista muy controvertido muy bueno profesionalmente y muy controvertido muy cuestionable desde el punto de vista político ético etcétera en España que se llama Pedro J. Ramírez sobre Pedro J. Ramírez se escribió varios libros pero hay una biografía sobre todo medio dictada por él para aclarar algunos problemas que tuvo con el socialismo en la época de Felipe González y en esa biografía al comienzo el biógrafo entrevista al padre y el padre le dice al biógrafo si querés que te preste atención contale una primicia si no mucha atención no te va a prestar la atención del tipo está en otro lado Vargas Llosa dice algo parecido del escritor todos ustedes que escriben él dice es muy difícil entrar perforar la atmósfera de atención del escritor y eso dice Vargas Llosa genera hasta problemas familiares el tipo está siempre en un universo buscando la palabra buscando la imagen buscando el giro es bastante solipsista ese ejercicio y en el periodismo está reforzado por algo que es una especie de estrés de la información paralógico y es que uno supone si lo traslada a la alimentación por ejemplo que podría haber un paralelo o a llenar un recipiente que hay un punto de saciedad yo estoy buscando información y al cabo del día después de trabajar mucho de hablar con mucha gente saturé mi expectativa de información y puedo escribir y no es así cuanto más sé cuanto más me informo de cuantas más novedades me entero más crece en mí la sensación de que hay muchísimas más cosas que deben estar pasando y de las que no me estoy enterando y de las que sí se puede estar enterando otro y en esas cosas puede estar la perdiz que estoy buscando entonces es una relación bastante rara con la información donde cuanto más información uno tiene más conciencia tiene de toda la información que en ese momento le está faltando y de todo lo que puede estar ocurriendo primer problema segundo problema esa información después hay que procesarla de manera urgente casi siempre uno entiende el tema sobre el que escribió al otro día cuando la nota ya fue escrita y el tema de canta esto podríamos hablar mucho de esto porque tengo bastante no pensado más bien vivido con el tema de la escritura inclusive son fenómenos como de maceramiento a ustedes les debe pasar cuando escriben a mí me pasó siempre pero en el periodismo es más intenso uno yo durante toda una época publicaba los lunes en la nación y muchísimos fines de semana trataba de tener lista la nota el esquema de la nota el sábado a la noche entonces me quedaba aquello hasta las dos de la mañana escribiendo y me iba a dormir al otro día me despertaba con una claridad absoluta sobre cuál era el tema que no había visto la noche anterior tenía que reorganizar no que aparecía algo nuevo entendía el centro o lo que me parecía que era el centro y que no lo había visto este es el efecto del sueño sobre las ideas sobre la inclusive sobre el poder emocional de las ideas de los problemas etc pero no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a que uno tiene que Guzmán hace un anuncio de cómo van a compensar a los que están especialmente castigados por la inflación a las 7 de la tarde y yo tengo que poder escribir una nota que a las 9 ya tiene que estar escrita y editada inevitablemente eso va a ser deficiente por la urgencia porque la clave de esta profesión es la urgencia por eso digo que uno lo termina entendiendo al día siguiente por supuesto que estos márgenes de error se acotan con varios factores pero básicamente es la urgencia y uno va entendiendo con el paso de los días aquello sobre lo cual escribió o está escribiendo por suerte puede corregir porque es un diario porque es periodismo ahora ¿qué puede acotar la urgencia? esa imperfección de la urgencia ¿cómo se compensa? ¿cómo hago para no caer totalmente en el error? acá es donde viene la otra perspectiva acá es donde la historia aporta muchísimo ¿por qué? porque permite que uno esa noticia aún siendo muy novedosa la ponga en la perspectiva de un proceso y le dé un fondo por decir algo de los últimos 50 años por supuesto es totalmente arbitrario lo que estoy diciendo al decir 50 años como ustedes no necesito aclararlo pero en la práctica saber qué pasó en los últimos 50 años para un periodista es muy importante después ya si sabe más atrás de los 50 años cuánto mejor y lo otro es la perspectiva comparada decir esto que me parece tan novedoso será tan novedoso mirando otras sociedades más o menos equivalentes o comparables bueno este es el aporte que hace la historia a la visión de un periodista poder calibrar dimensionar el valor de la noticia y más que eso poder interpretarla ponerla en una corriente de sentido ahora esto es extraordinariamente tramposo y acá está el juego interesante entre periodismo y por eso digo no solamente historia sino ciencias sociales aunque como todos sabemos la única ciencia social es la historia todo lo demás es literatura ¿dónde está la trampa y esto en la práctica a uno le pasa mucho a lo largo de los años en que uno se enamora de sus interpretaciones se enamora de la lectura que tiene del proceso sin una lectura del proceso es imposible hacer periodismo porque es imposible interpretar hacia dónde está yendo la pelota es como quien quiera quien quiera ver un partido de fútbol solo mirando un pedacito de la cancha es imposible entender el partido tengo que tener la perspectiva de toda la cancha para poder conjeturar que es hacia dónde va el juego cuál es el drama que se está viviendo en ese momento ahí y eso supone una interpretación del proceso sin una interpretación del proceso es imposible entender la noticia es imposible percibirla detectar que esto es novedoso o no es novedoso esto importa o no importa esto está transformando algo o no pero si me enamoro de la interpretación también tengo cierta empiezo a adquirir cierta insensibilidad frente a lo nuevo en mi interpretación del fenómeno hay cosas que nunca pueden suceder y sin embargo van a suceder probablemente entonces hay un juego muy interesante que uno debe administrar de equilibrio entre las propias interpretaciones que le permiten a uno entender el juego general y ahí la perspectiva de la historia es extraordinaria para el periodismo porque insisto no solo permite interpretar el sentido después podemos hablar de esto desde otra perspectiva que es las nuevas tecnologías etcétera no solo permite interpretar el sentido no es solo eso es imposible constituir la idea de una noticia en la cabeza de uno sin una perspectiva histórica sin una perspectiva histórica la noticia es información no es noticia para ser noticia tiene que haber una lectura diacrónica de lo que viene pasando y de lo que uno supone que va a pasar de los escenarios que se plantea en la cabeza a su vez si uno se enamora demasiado de esa perspectiva cree que la pelota va en determinado sentido y se pica en otro lado se la pierde y eso a mí me ha pasado muchísimo de no prestarle atención a determinados aspectos de la realidad menospreciar determinadas fuentes suponer que fulano y mengano nunca van a hablar ni se van a entender y de golpe sucede y uno se queda como un tonto abrazado a su teoría y esto es muy interesante porque es una cuestión fascinante desde el punto de vista emocional que es el historiador el que tiene perspectiva histórica perspectiva histórica en el sentido de que entiende la realidad social básicamente como historicidad ligado al problema de la velocidad del momento a la historia del día de la que hablaba Brodel no el tiempo del diario este yo creo que es el problema central ahora es un problema más acuciante en la medida en que se está transformando muchísimo y vuelvo ahora al tema de que hace apenas 30 años yo mandaba las notas por telex se está transformando muchísimo la plataforma a través de la cual circula la información sobre todo por por la aparición de internet que es revolucionaria para esto que estamos hablando desde muchos puntos de vista pero sobre todo desde uno muy práctico muy obvio que ustedes se imaginan el cambio que produce que es la posibilidad historiador periodista de tener el archivo todo el tiempo a disposición eso es un cambio revolucionario que uno no lo tenía en el año 98 los diarios empiezan a hacerse en internet a partir del 98 más o menos si ustedes encuentran un diario en internet anterior al 98 es porque alguien lo puso después por supuesto ahora me puede encontrar la nación de 1931 pero la nación empezó a montarse a publicarse en internet paralelamente con el papel más o menos desde el 98 en el mundo más o menos fue así yo en el 98 en ámbito si quería tener una referencia anterior a lo que estaba escribiendo tenía que ir al archivo contaba con la información que yo tenía en mi cabeza que siempre es poca me voy a desviar un poquito porque esto es interesante en la tarea del periodista yo me acuerdo muchas veces en ámbito había un archivo donde estaba toda la colección del diario entonces yo tenía que ir a buscar tal dato por este tema tenía que ir a buscar a ver más o menos en qué tomo encontrar aquel ejemplar donde se había escrito el tema pre-Google no sé cómo se hacía hoy no no me imagino cómo se hacía se le preguntaba a otro la reconstrucción histórica de la nota el background histórico de la nota era muchísimo más complejo que ahora y ahí uno iba al archivo y empezaba a buscar lo que estaba buscando y algo que me sorprendía siempre como un misterio es que yo pasaba por infinidad de notas mías firmadas por mí sobre temas que yo en ese momento en que pasaba por esas notas no tenía la menor idea de que yo había escrito sobre eso o que alguna vez había estado conectado al tema dicen que así funciona la memoria de los mozos de restaurante los viejos mozos el tipo que va le dicen 20 platos no sé si a ustedes les ha pasado y el tipo sin anotar recuerda los 20 platos y dicen que ese tipo se acuerda de todos los platos de la mesa hasta que dice cerró las 5 una vez que cerró las 5 se le borra y uno le pregunta ¿y qué comieron estos que se están yendo? no se acuerda es un fenómeno de administración de la atención y de la memoria impresionante que hace al trabajo periodístico por eso digo que importante es la vinculación entre periodismo ciencias sociales la vinculación entre las redacciones y la academia digamos podríamos ir para otro lado institucional con este tema porque hay como una memoria RAM de corto plazo en el periodismo que borra lo anterior pero digo no existía no existía no existía internet no existía esta posibilidad de tener la historia a disposición todo el tiempo que enriquece muchísimo el trabajo acota el error pero además no existía esto de el estallido de información y el estallido de información potencia mucho la necesidad de la historia en relación con el periodismo porque ya tener la información por supuesto que es importante pero ya bueno les puedo contar algo que me pasó ayer ayer yo estaba mirando toda esta discusión del consejo de la magistratura estaba mirando la ley que se declaró inconstitucional descubro que en ningún momento en ningún artículo de esa ley se dice derógase la ley anterior esto está en el centro del debate hoy porque el reproche que se hace a la corte es haber legislado revitalizando restaurando una ley derogada y ahora descubrimos que no fue derogada que fueron sustituidos algunos artículos y que el congreso cuando deroga usa el verbo derogar y en este caso no lo usó me enamoré de mi hallazgo a las 6 de la tarde se lo comento a un amigo mío que trabaja en la corte me dice bueno sí y me manda el tweet de Manuel García Mancilla que es un constitucionalista que ya hubiera publicado eso dos horas antes tener el dato no es tan importante hace 20 años yo tenía un dato y ese dato duraba dos días hoy tengo el dato a las 5 de la tarde y a las 7 lo tiene el señor de la entrada de seguridad del diario ¿no? que vive como todos en un mar de datos mirando portales que se renuevan cada hora porque para que sea negocio hay que renovarlo cada hora entonces ¿dónde está? ¿por qué me van a pagar a mí mi sueldo? por mi capacidad de darle un sentido al dato de ponerle una línea de sentido y acá es donde la relación entre historia y periodismo se vuelve cada vez más imprescindible y yo creo que básicamente es la historia hay otros saberes pero básicamente es el de la historia porque estamos hablando del tiempo periodismo es tiempo es el tiempo puesto en una dimensión de velocidad por eso les describí recién el problema es medio funes el memorioso la realidad sabe tanto tiene tantos datos tiene tantas precisiones está tan sumergido en el mundo de lo particular que la realidad se le transformó en un fluido que es un poco lo que sucede hoy con el tema de la posverdad lo que vemos en Alberto Fernández que a mí resulta fascinante hay una obsesión por publicar los videos de Alberto Fernández hablando mal de Cristina que ahora van a adquirir con el paso de los meses una enorme actualidad se van a volver de nuevo verdaderos pero el reproche a la incoherencia que es un reproche anacrónico porque este mundo de saturación de información en el fondo nos mantiene una especie de presente eterno el periodismo no importa mucho lo que dije ayer o lo que dije antes de ayer se va borrando como se me borraban a mí las notas que iba mirando en el archivo de ámbito cuando iba a ver que había en el pasado en esos tomos y vale lo que se dice en el presente sin demasiada conexión con lo anterior esto ya nos llevaría para otro lado que son las condiciones en que funciona hoy el periodismo y un tema que a mí me resulta sumamente significativo que es el enorme aporte que el periodismo en estas formas de práctica con estas prácticas o en este régimen de práctica le hace al populismo es imposible entender el populismo si una forma de entender el periodismo en el sentido de esto de la renuncia a mirar lo diacrónico solo puedo percibir la coherencia de una idea si tengo conciencia histórica y en la renuncia a la autocrítica digamos lo que vemos aquí en todos lados en Estados Unidos eminentemente es como el periodismo se va volviendo faccioso y ya no se transforma en algo que aspira a aquello por lo cual se inventó el periodismo y aquello por lo cual tiene fueros que es proveer a la opinión pública de información suficiente como para que las decisiones y las opciones políticas económicas etcétera sean más racionales y estén más emancipadas de prejuicios es decir no tienes una función de esclarecimiento y por lo tanto de emancipación al revés se arman cámaras de eco donde el periodista sus invitados las ideas que trata la agenda que elige todo para reforzar prejuicios preexistentes basta ver en Estados Unidos CNN y Fox o mirar acá el canal de la nación OTN y del otro lado C5N y vemos dos universos informativos que no se tocan no debaten entre sí bueno es imposible construir la democracia sobre discursos que no se tocan porque lo que supone la democracia es un discurso que se toquen supone la deliberación pero esto ya nos lleva a otro a otro canal que no es el tema del que estábamos hablando que es la relación entre periodismo y política el papel del periodismo en la construcción de la escena política actual bueno me parece que ha hablado de más así que pensaba hablar muchísimo menos pero como saben soy larguero muchas gracias gracias y gracias y gracias y gracias